Hola amigos, en este video te voy a enseñar cómo convertir 0 dólares en un ingreso de 100 dólares de manera pasiva por día. Pero antes de que entre al contenido de este video, si eres nuevo a este canal o si me estás viendo por primera vez, mi nombre es Carlos y soy el fundador de ClientesEnDemanda.com Y en mi canal, así como mi sitio web, nosotros le enseñamos las últimas estrategias para hacer dinero en la internet que están funcionando en este momento. Y si estás interesado en poder ganar dinero desde casa, si estás interesado en hacer crecer tu negocio usando el poder de la internet, entonces te recomiendo que te suscribas a este canal, que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros tutoriales. Ahora vamos a mi computadora para que te enseñe paso a paso cómo tú puedes convertir 0 dólares en un ingreso pasivo que te pague 100 dólares cada día. Ahora amigos, para que esta estrategia que les voy a revelar funcione, ustedes van a ocupar tráfico. Y si ustedes son nuevos y no saben lo que tráfico es, tráfico significa gente en la internet que vaya a lo que sea que ustedes están promoviendo. Y hay dos maneras en la internet de obtener tráfico. La primera manera es lo que se llama el tráfico de paga y para eso hay que pagar. Y la otra manera es el tráfico organis o tráfico gratis. Y ese es el tráfico que nos vamos a enfocar en este video. La razón es, es que cuando las personas apenas están empezando en este mundo del internet, no tienen mucho dinero para poder invertir el tráfico. So por eso, en este video nos vamos a enfocar en el tráfico orgánico o tráfico gratis. Y el tráfico orgánico y el tráfico gratis, tú no tienes que gastar un centavo, pero lo que tienes que hacer es que tienes que poner tiempo y trabajo para poder generarlo. Ahora, la primera estrategia que les voy a revelar es el marketing de afiliados para softwares. Y hay diferentes maneras en las cuales vamos a generar tráfico. La primera va a ser a través de crear lo que le llaman blog posts y la otra es a través de crear YouTube videos o videos en YouTube. Y aquí les tengo un ejemplo de cómo la gente está creando estos blog posts. Lo que están haciendo es que estén haciendo videos de comparación. Lo que hacen es que buscan dos softwares que prácticamente hacen lo mismo y los comparan entre ellos y ponen sus enlaces de afiliados en el blog post. Y si nos vamos aquí, ustedes pueden ver esto es lo mismo, pero con videos. Agarran dos softwares que hacen prácticamente lo mismo y lo comparan. Ahora, la otra manera es crear videos de review. Y esto es diferente de los videos de comparación porque en esto lo que se hace es que se enfoca solamente en un producto. Y aquí podemos ver un blog post de esto. Y aquí hay más videos de review. Lo que están haciendo review a un software que se llama Jungle Scout. Y esto es para la gente que está interesada en vender en Amazon FBA. Ellos usan este software para poder encontrar productos para vender. Ahora, también pueden ver que están haciendo videos de review para este otro software que se llama Helium Tank. Que hacen lo mismo que Jungle Scout. Todos estos softwares lo que hacen es que le ayudan a las personas a encontrar productos para vender en Amazon FBA. Y la otra manera la cual ustedes pueden utilizar es lo que le llaman Walkthrough. Donde ustedes le explican a la gente cómo el producto trabaja. Y si ustedes conocen a Shopify, Shopify es un software que la gente usa para crear websites cuando ellos quieren vender en Helicomers. Y ustedes pueden ver que la gente crea blog posts. También crean walkthrough YouTube videos. Y también lo hacen para un software que se llama ClickFunnels. Pero ustedes pueden hacer esto para BuilderRoss. Yo sé que BuilderRoss es popular entre los latinos. Ese software ustedes lo pueden usar. Ahora, les quiero dejar claro que para que esto fusione, ustedes tienen que familiarizarse con el dicho. De esa manera, ustedes saben cuáles son los productos que la gente quiere. Y una cosa que muchas personas no mencionan. Es que para tener éxito con el affiliate marketing. Ustedes tienen que promover productos que ya salen a la market. No los productos viejos. Porque si promueven los productos viejos, es muy difícil de hacer dinero con ellos. Porque la gente que los va a comprar, ya los compró. Pero si ustedes promueven productos nuevos, y esos productos son buenos. Entonces, esos son los productos que la gente va a tratar. Porque son nuevos. Entonces, asegúrense de familiarizarse con su nicho. Ahora, un tip que les voy a dar para que ustedes puedan realmente hacer un montón de dinero promoviendo softwares. Es que en vez de hacer videos de review, comparaciones o walkthrough. Ustedes lo que van a hacer es que van a irse detrás de las palabras que tienen más audiencias. Como digamos que ustedes se van a detrás de la palabra Amazon FBA. Si están en el nicho de Amazon FBA. Y lo que hacen es que crean contenido de valor en forma de video. Donde les enseñan a las personas cómo encontrar productos para vender en Amazon. Y lo que hacen es que crean un video. Y en el video, ustedes usan el software que quieren promover. Y hacen un call to action. Y dejan el link de afiliados en la descripción. La segunda manera en la cual ustedes pueden generar ingresos pasivos. Es a través del affiliate marketing para productos de afiliados que pagan bastante en comisión. En inglés se llaman high paying affiliate programs. En español vendría siendo productos de afiliados que pagan bastante en comisión. Y ustedes pueden hacer lo mismo. Pueden hacer review videos. Como en el mercado americano. Uno de los productos de afiliados que paga más. Y que es bastante popular. Es lo que le llaman el legendary marketer. Si ustedes buscan un producto para la market en español. Vendría siendo sistema TDC. Y como ustedes pueden ver es lo mismo. Este sería el que ustedes buscarían. Si ustedes quieren hacer todo completamente en español. Vendría siendo el sistema TDC. Este es el sistema que está ahorita caliente. Que la gente está comprando. Pero en el mercado americano. Vendría siendo el legendary marketer. Y ustedes pueden hacer videos de comparación. Videos de review. Y también ustedes pueden hacer. Crear un canal. En el cual ustedes ayudan a la gente. Digamos si ustedes quieren promover sistema TDC. Si ustedes se van. Y ven estos youtubers. Lo que ellos están haciendo. Es que están creando contenido de valor. Y ayudándole a la gente a hacer dinero. Y en el contenido de valor. Ellos lo que hacen. Es que ponen el enlace de ellos. Al sistema que están promoviendo. Es lo mismo que están haciendo en inglés. Si ustedes pueden ver. Aquí ellos dejan el enlace. Al programa que ellos recomiendan. Para hacer dinero. Ellos crean estos videos. Enseñándole a la gente. Cómo hacer dinero con diferentes apps. En websites. Y en el video les dicen. Si ustedes están interesados. En saber qué es lo que yo estoy haciendo. Para ganar mucho dinero en internet. Entonces vayan y vean. Mi recomendación de negocios número uno. O algo así. Y la gente va. Y la gente le hace clic aquí. Y una vez que le hace gente clic aquí. Ellos se van al embudo de ventas. Y en el embudo de ventas. Es donde ellos promueven el legendary marketer. Y como ustedes pueden ver. Si usted le hace clic aquí. Los va a llevar a esta website. Esto es un opt-in page. Significa que esta website está diseñada. Para que las personas pongan su correo electrónico. Una vez que ponen el correo electrónico. Y apretan este botón. Los lleva a esta página. Esta página es una indoctrination page. Y es donde él les dice. Yo he tenido resultados. Y otras personas han tenido resultados. Esto funciona. La gente aprieta aquí. Donde dice get started now. Y los lleva al legendary marketer. Y aquí la gente solamente paga 7 dólares. Pero después de que paga los 7 dólares. Lo que pasa es que el legendary marketer. Les hace lo que se llama upsell. Y ahí es donde realmente generan el dinero. Como ustedes pueden ver. Hay muchos youtubers haciendo este tipo de estrategia. Para ganar ingresos pasivos en inglés y en español. Es lo mismo. Canales con contenido de valor. Enseñándole a la gente algo. Alguna manera de hacer dinero. Lo mismo el opt-in page. Una vez que la gente le hace clic. A la recomendación de negocios. Número 1. Una indoctrination page. El legendary marketing landing page. Y aquí el check out. Y ustedes no tienen que tener miles de suscriptores. Ustedes pueden hacer esto. Si solamente tienen 5400 suscriptores. Esto funciona con YouTube channels. Que son pequeños también. Como este señor aquí. Víctor Paredes. Es lo mismo. Enseñándole a la gente cómo hacer dinero. Ustedes pueden ver uno de sus videos aquí. Se aprieta aquí su nombre. Su recomendación de negocios número 1. La aprieta aquí. Los lleva a una opt-in page. Los lleva a una indoctrination page. Aquí el sales page de legendary marketer. Y aquí el check out page. Es lo mismo. Esta estrategia es como te diría yo. Un copy en page astrology. Si ustedes no saben. O están indecisos. Porque ustedes no conocen mucho. Acerca del nicho en el cual ustedes quieren promover. Lo que pueden hacer. Es que se pueden educar. Por ver otros videos de YouTube. Y hacer algo parecido. Esto vendría siendo más. Fiar y pegar estrategia. Sería con videos de YouTube. Pero usted solamente. Crea algún video de YouTube. Busca un video de YouTube que sea popular. Y crea algo que es muy parecido a eso. Pero le pone sus. Little tweaks. Aquí está la página de legendary marketer. Y como ustedes pueden ver. Aquí hay personas haciéndole español. Para el sistema TDC. Lo mismo. Esta mujer reagía. Es lo mismo. Crea contenido de valor. Enseñando a las personas. Cómo hacer algo airero. Y promueve el sistema TDC. La descripción de sus videos. Ahora. La manera número 3. De ganar dinero en internet. Vendría siendo similar. A promover productos de afiliados. Que paguen bastante comisión. Pero en vez de promover eso. Ustedes lo que van a hacer. Es que van a promover productos digitales. Y para eso. Ustedes se pueden ir a esta website. Que se llama CB Engine. Y esta website. Les va a decir. Cuáles son los productos. Que vienen al mercado. También pueden usar una que se llama JB Notifier. Y la otra que se llama Match Eyes. Y lo mismo. Crea review videos. Aquí déjame les enseño. Review videos para productos. Y estos review videos. No son difíciles de crear. Muchos de esos review videos. Lo que es. Es que ellos usan. El. El. Video de ventas. De la persona. Que está vendiendo el producto. Y solamente lo ponen en YouTube. Y un trick. Que les voy a dar. Es que cuando ustedes empiezan en YouTube. Por cierto. Si ustedes no saben cómo crear. Su canal de YouTube. Si no saben cómo buscar. Ofertas para afiliados. Les voy a dejar un enlace. A otro de mis tutoriales. Donde les enseño paso a paso. A cómo hacer eso. Pero un. Tool que yo uso. Se llama. YouTube Video Viper. Y lo que. Este tool hace. Es que este tool. Se va a YouTube. Busca mis videos. Les hace click. Y los ve. De esa manera. YouTube piensa que mis videos. Que la gente. Gente real. Está yendo a mis videos. Y los está viendo por un. Largo periodo de tiempo. Y. Lo que hacen ellos. Es que suben mis videos. Aquí arriba. Porque cuando ustedes están haciendo. Esa estrategia de YouTube. La mayoría del tráfico. Se encuentra en los videos. De arriba. Por eso es que ustedes. Quieren que sus videos. Se enseñen aquí. So. Con Viper. Viper les va a dar. Ese bus inicial. Que ustedes ocupan. Pero. Claro. Ustedes tienen que hacer. Videos buenos. De esa manera. Cuando las personas reales. Lleguen a sus videos. Y los vean. Les guste. Y YouTube los mantenga aquí. Ahora amigos. Estas estrategias. Que te enseñé. Son maneras grandiosas. De ganar dinero. Hay muchas personas. En el mercado. Al grosajón. Y en el mercado hispano. Haciendo miles de dólares. Y si ustedes. Están interesados. En saber. Qué es lo que yo. Y otros. YouTubers. Muy exitosos. Estamos promoviendo. Para. Crear un negocio. Que literalmente. Nos pague. Mientras dormimos. Entonces. Asegúrense. De ir a ver. Nuestra recomendación. De negocios. Número uno. Va a ser. El primer enlace. En la descripción. De este video. Este es Carlos. Fundador. De clientes. En demanda. Punto com. Y los veré. En el próximo video.